Bienvenidos a un nuevo video informativo. Héctor Béjar afirma que no renunció, sino que su salida fue solicitada por Guido Bellido. El ex canciller Héctor Béjar reveló que no quiso renunciar a su cargo, pero que su dimisión fue solicitada. Por el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. Bueno, esta es la información que tenemos de último momento. Conmigo hasta un siguiente video informativo. No te olvides de dejar tu like, compartir y sobre todo suscribirte para estar atento a lo último de las informaciones. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!